Te fuiste de mi lado Te fuiste pensando que iba a encontrar a alguien mejor Y volviste sola, vacía y triste Qué mal por ti Te viste pensar muy bien lo que ibas a perder Antes de irte sola, vacía y triste Qué mal por ti Te fuiste pensando que iba a encontrar a alguien mejor Y volviste sola, vacía y triste Qué mal por ti Te viste pensar muy bien lo que ibas a perder Antes de irte sola, vacía y triste Qué mal por ti Rolándome por WhatsApp Ahora suplicándose la pasa Y yo no sé lo que le pasa Sobornando a los de mi casa Pa' que me hablen bien de ella y que yo la perdone Que no se merece, que yo la abandone Pero a mí eso ya me tiene sin cojones Ahora en verdad vivo como se supone No me busques, no me llames Que tu nombre ya no esté en mis planes Hoy por fin me libro de tus males Hoy te dejo libre con tus manes Baby no me busques, no me llames Baby no me busques, no me llames Que tu nombre ya no esté en mis planes Hoy por fin me libro de tus males Hoy te dejo libre con tus males Te fuiste pensando que iba a encontrar a alguien mejor Y volviste sola, vacía y triste Qué mal por ti Te viste pensar muy bien lo que ibas a perder Antes de irte Sola, vacía y triste Qué mal por ti Fuiste buscando piedra y perdiste un diamante No te devuelvas, sigue adelante Y sé que te perdoné una y otra vez Pero mami eso era antes Ya no me desvelas Por ti prendí una vela Pa' que el karma no te duela tanto Baby por ti yo ya no me desvelo Por ti prendí una vela Pa' que el karma no te duela tanto Baby porque te fuiste Pensando que iba a encontrar a alguien mejor Y volviste sola, vacía y triste Qué mal por ti Te viste pensar muy bien lo que ibas a perder Antes de irte Sola, vacía y triste Qué mal por ti Shafiq Yeah, yeah Kevin ADG, channel Henio The Rude Boys K-Team In Maui Tú You Gracias por ver el video